Chavales, vais a ver al típico que va de subidito, como en cuestión de 10 minutos, acaba dándome la razón y pidiendo perdón. Ese se da ahí, el que se llama Olmedo. Venga Olmedo, cuando quieras, te te... no sé, únete cuando quieras, si te atreves. Si te atreves te puedes unir, si te haces caquita, no te unas, ¿vale? Muy buenas, Urbina. ¿Tú eres sniper también, tío? Bueno, si eres sniper mejor que estés en el otro equipo con Olmedo, que me va a ser mucho más fácil reventaros el culo a los dos. Pero es sano, es un pique muy sano, es nada, es de risa, de pegarnos unas risas. Siempre que me lo encuentro le acabo reventando y él hace pues como que me revienta, pero que sabe que broma. Y siempre estamos con ese pique, que siempre que me lo encuentro le doy pa'l pelo. Y él está todos los días entrenando para la próxima vez que me encuentre intentar reventarme, pero no puede, no puede. Y hoy le vamos a dar otra oportunidad. Olmedo, madre mía, la que te voy a dar. Te voy a dar una Olmedo, madre mía, Urbina también, madre mía, madre mía lo que os vais a llevar los dos. Me sabe súper mal, de verdad. No dejéis de seguirme, por favor. Vacilando a snipers en Black Ops 4. Pero como habéis tenido tanta suerte, tío, madre mía. Fijaos quién ha quedado, fijaos los dos últimos quiénes son. A ver, yo ya sabía, Olmedo, que si me tocaba contigo en el equipo iba a pasar esto. Eso lo tenía clarísimo, por eso quería que fueras en el otro. Porque si no íbamos a pillar, se han sacado todas las putas rachas con vosotros, Olmedo. Todas. ¿Qué quieres que pase? Si no sabes matar con el sniper de cerca, tío. Borrachas, tío. Ya está. Olmedo, quiero que después de esta partida suene tu suscripción al canal. Es lo único que pido. Quiero verte suscrito a mi canal. Después de la vuelta que te voy a dar. Me voy a remangar y todo. Madre mía, la que te voy a dar, Olmedo. Madre mía, la que le voy a dar a este hombre, tío. Bueno, Olmedo, yo qué sé. Supongo que estarás acostumbrado a morir tanto, ¿no? A quedar negativo. Supongo. No sé. Buena partida, Olmedo. Ha jugado bien, ¿vale? Voy a decir que ha jugado bien por no hacerte quedar peor. Y nada, te puedes suscribir cuando quieras, ¿vale? Bien, Juego, Olmedo. Si te vas de la partida lo entendería, ¿vale? No pasa nada. Que yo sé que tú estás acostumbrado a jugar con gente mala. Así que si te quieres ir, te puedes ir cuando quieras, tío. No pasa nada si te vas, Olmedo. De verdad que te voy a entender, ¿vale? No te preocupes, tío. No pasa nada. Pero qué mapa hay gente. No me pongas excusas, Olmedo. Que no pasa nada. Que has jugado bien, tío. Yo te digo que has jugado bien. Está bien. Está bien jugado, ¿vale? No te enfades. Ya está, tío. No te enfades, tío. Nada, tío. Que es sniper. Y está en el otro equipo. Y siempre le gusta entrenar contra gente buena como yo. Pero nunca está a la altura. Vale, es esa de la movida. Pero nada, es coleguita, ¿eh? Es más, ahora se va a suscribir al canal. Después de esta partida se va a suscribir, me ha dicho. Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo. Ataque relámpago enemigo intambiado. El UAV aguarda instrucciones. UAV-R disponible. Desenfuntada. Estamos ganando. 50%. El UAV aguarda instrucciones. UAV-R a la espera. Paquete de ayuda hostil táctico está desconectado. Bueno, muy bien, Albedo. Ahora quedan positivos, ¿eh? Ahora quedan positivos. Ahora está muy bien. Ahora nos quedan mal. Tío, por cierto, mira quién está en la mejor jugada. Que te puedes ir cuando quieras a buscar una lobby de mancos o almedo. Que a mí me da igual, ¿eh? Que yo no me enfado, de verdad. Es que es lo que pasa cuando te juntas contra mí y contra mi banda. Bueno, mira, en este mapita también vas a pillar. Madre mía. Madre mía lo que vas a pillar en este mapa, Albedo. Madre mía. Albedo. Estoy hasta por abandonar yo la partida de lo que vas a pillar. Me sabe hasta mal, tío. Porque me vas a dejar de seguir, tío. No quiero que me dejes de seguir, Albedo. Urbina, esto no va contigo, ¿eh? Lo que voy a hacer en esta partida no va contigo, ¿eh? Perdóname. Mirad cómo voy a empezar la partida, ¿eh? Por favor, mirad esto. Porque me han cegado como unos cobardes. Si no, ya había coafit. Marchando un disruptor. Déjame la partida, ¿eh? Arte. Arte. Unени. Arte. También hay algo. ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho con el disrupción? Piqueta en línea, escaneando en busca de puertos abiertos En posición, contramedidas electrónicas desplegadas UAV situado encima Los sensores están captando el objetivo Habilitando tu sitio Vr al 50% Mitad del tiempo de misión del UAV consumido ¿Qué es el F1? UAV disponible ¡Las un chile! ¡El UAV ha abandonado la zona! ¡Padron encima! Contravigilancia activa! ¡Padron encima! Contravigilancia activa! ¡Padron encima! 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 ¡Ahí está! ¡Ey el fondo es una chica del sistema! ¡Ey el fondo es la calidad de la conducta! ¡No hay que ver! ¡Eso está! ¡No hay que verlo con el sistema! Olmedo, me acabo de sacar Mi racha más grande contra ti Y porque se me acabó la partida Si no, me sacaba una nuclear ¿Vale? Que cuando quieras que te puedes ir de la lobby Que no pasa nada, que no te lo tengo en cuenta de verdad Te puedes tirar un par de meses jugando Con tu colequita Y cuando estéis listos, venís Venís otra vez, ¿vale? Mira, mayor racha de bajas ¿Sabes contra quién me lo ha sacado, no? Nada, Olmedo, bien jugado, tío Has jugado de puta madre, ¿vale? Está bien, está bien Yo creo que Estáis dando el nivel Un nivel normal Un nivel bueno, ¿vale? Que no os preocupéis por eso No quería salir en un vídeo mío, tío Pues ya está, nano Ya está, tío Ahora suscríbete Aquí a mi canal de Twitch Cinco unitos, tío Y los vas a aprovechar, tío Los vas a disfrutar Solo pensar En aquello que anhelo Deja mi alma a pelo Hoy el rap es mi barbero Hoy no existen verbos Versos en el cenicero Hoy no creo en tierra ni cielo Tu averno, mi clero Pinto con hielo Mi...